Hola a todos, bienvenidos a este gran partido en EA Sports, vaya temporadón que se está marcando este tío, así que hoy vamos a disfrutar de él, Manolo. Donde hay emoción, donde hay fútbol, ahí estamos, Paco González y yo para contárselo. No se puede decir mejor, Manolo Lama, adelante. Hoy juega la Unión Deportiva Almería, que luchará en el campo contra el Alcorcón. Misión cumplida, Paco, ya están en los puestos de playoff. Manolo, los últimos resultados les han asegurado su presencia, ahora les toca seguir en esa línea y llegar lo más lejos que puedan. Los dos equipos parecen muy igualados, Paco, no es fácil decantarse por ninguno de ellos antes de empezar. No parece haber ningún factor que incline la balanza hacia un lado o hacia otro, eso es cierto, pero si quieres mi opinión, creo que esto no se va a decidir hasta que el árbitro pide el final. No se pierdan los hombres que van a jugar por el Almería. Paco, este equipo ha optado por un 4-2-4 para el encuentro, agárrate, que viene en curva. Sí, Manolo, una táctica muy ofensiva, así que creo que van a ofrecer un buen espectáculo. Esa es la alineación del equipo visitante en la jornada de hoy. Bueno, Paco, pues parece que hoy este equipo va a jugar con un 4-4-2. ¿A ti qué te parece, una táctica tradicional o no? Sí, Manolo, tienen centrocampistas y delantera de calidad, así que han hecho lo que haría casi cualquier entrenador, muy tradicional. El Almería no pareció quejarse del empate que logró como visitante en el duelo en el que se enfrentó al Tenerife. El marcador fue de 0-0, pero en mi opinión no reflejó lo que vimos en el campo, Manolo. Con un poquito de puntería, hoy ganan seguro. Comienza el partido y esperemos que nos depare un gran espectáculo. Buena entrada, el balón no tiene dueño. Eddy, Dorca. Apreciaron en defensa y recuperan el cuero. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Álvaro. Y el balón que se va fuera de la jugadora, muy peligrosa. Empieza bien el partido, Paco. Qué cerquita ha estado el primer gol. Esperemos que el ritmo no decaiga. Mira ahí, tío González, que cuando están en el césped parece que va a pasar algo. Es una amenaza constante para la portería contraria, Manolo. Lleva 17 goles en su cuenta particular. Es el máximo artillero de la liga. Corta la jugada. Está en una situación de crear peligro. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Muy bien en defensa. Ha visto bien a su compañero. Eso va para adentro. Gol, 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 gol. Rebota en el poste y se cuela. Mira, Paco, vamos a fijarnos porque creo que la pelota ha rastrellado en el poste antes de entrar. A veces el poste ayuda al guardameta, Manolo, pero hoy se ha liado con el tirador. El entrenador no oculta su satisfacción con ese gol. Se han puesto por delante y dominan el partido. Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Lauri, Rodas. Eddy. Y pierde el cuero. ¿Dónde se la ha quitado? ¡Dorka! Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Haciendo lo posible para robarle el esférico. Tiene toda la banda a su disposición. Sus compañeros le apoyan. ¡Dispara ahí! Rebasa la línea. Sacarán de córner. Ha sacado en corto. Sabelic. Sabelic. Corta el pase y puede haber contraataque. Podría pasar. Pierde la posición. Y el balón queda suelto. ¡Oh! 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 ¡Narváez! ¡Álvaro! ¡Restrasa la bola! No metió bien el pie y el balón salió mordido. ¡Álvaro! La entrada ha sido limpia pero de infarto. ¡Belbils! Manda el balón al costado. Manda el balón al costado. ¡Eddy! Ese balón es para él. ¡Narváez! ¿Cuánto queda Ruiz? Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1 a 0. ¡Qué te ha parecido este jugador! ¡No ha estado mal en la primera parte! Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido. Así que buena primera parte la suya. ¡Toma una segunda parte por delante! Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. ¡Madre mía! ¡Qué gran visión de juego! Balón a la espalda que puede crear problemas. ¡Otro pase perfecto, Iván! No ha dudado en sacarse la pelota de encima. ¡Narváez! ¡Soberbia al cruce! ¡Aleja el peligro de su portería! ¡Otra conexión perfecta! ¡Es una buena ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol. Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! Remata con todo y hacia el costado derecho Se veía que era gol desde que la toca Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles El Guezaba Víctor Torca Puede ser una buena oportunidad Corta la jugada Quiere recortar diferencias Gol, 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 gol Ha cogido la curva justa Bueno, pues ha saltado a la sorpresa en este partido, Paco Tampoco es del todo inesperado Manolo Cuando un equipo no juega bien siempre intenta refugiarse atrás y buscar ocasiones a la contra Estas cosas siempre pasan con alguna frecuencia ¡Fuera! ¡Fuera! Si este equipo nos ofrece hoy el juego que hasta el momento está enseñándole al mundo entero Vamos a ver espectáculo Está siendo uno de los grandes animadores del campeonato, de eso no cabe duda Parece que hay movimientos en los banquillos, que me cuenta Ruiz Si, el técnico visitante va a mover el banquillo, vamos a ver que decide Gracias Antoñito, parece que la calma vuelve Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo Prueba el disparo El árbitro señala que hay saque de esquina Han leído el partido y parece que va a haber un cambio táctico Si, el entrenador confía en que les ayuda a remontar el partido Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración Saca en corto para un compañero David Rocha El pase no llega a su destino El árbitro mira el reloj, pero ¿cuánto queda? Se va acercando el momento del pitido final Ya solo queda el último cuarto de hora de partido Y lo que decide añadir el árbitro Eso es entonces lo que sabemos por ahora Ya lo han oído Sabelic Vaya jugada, podría ser peligrosa Víctor, Dorka Laure Ha estado listo abriendo a la banda Puede centrar Y consigue cortar la jugada ¡Qué mal pase dio! ¡Qué bien filtró con intención! Ojo que este córner es importantísimo No pueden desaprovecharlo Cambio táctico Veremos cómo le sale la jugada El entrenador querrá que el equipo siga tal y como está De momento van ganando Y están jugando muy bien De verdad Rui No sé qué haríamos sin ti Gracias por tanto trabajo Saca el córner Y balón al área Saca el esférico de ahí sin contemplaciones Balón al área Pero no consigue conectar con un compañero ¡Mira, mira Paco! ¡Mira, mira! ¡No los oyes! ¡Mira cómo ruge el estadio para animar a su equipo! ¡En este momento clave! Claro Manolo Es que el partido no se acaba hasta el pitido final Y todavía pueden aprovechar jugadas como esta ¿Cuánto para que se cumplan los 90 Antonio? Últimos tres minutos de partido Tiempo suficiente para ver algún golito más Pues si Antonio lo dice Palabra de Ruiz No me engañes Antonio ¿Cuánto queda? Quedan tres minutos más Así que esto no ha terminado Gracias Antonio David Rocha ¡Álvaro! ¡Le va a pegar! Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar Este tipo de victorias son las que hacen disfrutar a los chavales Porque se han dejado la piel en el campo Claro Manolo Ha estado muy disputado Muchos jugadores lo han dado todo y se merecen el triunfo Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti Paco Puede estar muy contento Manolo Por la victoria y por el gol Comienza el partido Y esperemos que nos depare Un gran espectáculo ¡Álvaro! Y el balón que se va fuera La jugadora muy peligrosa Empieza bien el partido Paco ¡Qué cerquita ha estado el primer gol! Esperemos que el ritmo no decaiga Ha visto bien a su compañero Eso va para adentro ¡Gol! 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 Rebota en el poste y se cuela Sus compañeros le apoyan ¡Disparo ahí! Rebasa la línea Sacarán de córner Es una buena ocasión ¡Gol! 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 Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador Paco ¡Hombre! La remontada es difícil pero cosa... ¡Gol! 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 ¡ Gracias por ver el video.